... En definitiva, comenzando con estas seis jornadas de paro que ha definido el Congreso para el mes de octubre, 48 horas en esta semana. Como usted decía, la permanencia que se inició a partir de horas de la tarde del día de ayer, que se va a mantener hasta ser convocados a paritaria, esa es la definición. Seguramente el día viernes, en el marco del plenario que tenemos aquí en la ciudad capital de Viedma, vamos a analizar la situación, si hubo convocatoria o no, y qué otros pasos vamos a seguir en el marco de las acciones políticas. No solamente se ha definido paro, sino también llevar distintas acciones. Una es la permanencia aquí en Viedma, hay otra permanencia también en San Carlos de Bariloche. No descartamos que esto se va a ir reproduciendo a lo largo y ancho de la provincia en función de la escalada del conflicto que nos está llevando el gobierno provincial por la no reapertura paritaria, por descontar los días ilegalmente de medida de fuerza, pero descontar masivamente sin tener las herramientas legales correspondientes. La situación de extender el ciclo electivo, digamos, nos descuentan y encima también nos obligan a trabajar de más. La situación esa va complejizando el conflicto. Vemos hoy por hoy que no hay un interlocutor válido para destrabar el conflicto, por lo cual la Secretaría de Trabajo debiera estar convocando a las partes para definitivamente intentar destrabar. Eso no está pasando. Sí hubo una comunicación telefónica el día viernes, pero no ha pasado más de eso, de la convocatoria formal y lo que estamos esperando. Así que esperemos que el debate en el plenario y secretario general el día viernes se dé con la convocatoria en mano, que eso nos permite como conducción suspender las medidas, sentarnos a dialogar y después vemos cómo le damos continuidad. Claro, recién pasaron otra vez por la Secretaría de Trabajo. De la Secretaría de Trabajo, nada, ¿no? Silencio total. No, no tenemos ahí, estaba todo cerrado, así que no nos recibió nadie. Así que bueno, esperemos de que también se pueda interactuar y definitivamente que nos convoquen para descomprimir. Digamos, en realidad no es lo que nos gusta estar. Tenemos la definición política de sostener y defender los derechos laborales, salariales, por eso estamos en la calle. Cuando tenemos que negociar, negociamos. Cuando tenemos que discutir, discutimos. Y cuando tenemos que luchar, luchamos. Van a continuar con esta permanencia, que recién lo decía, y nos imaginamos mañana una nueva movilización en el marco de estas primeras 48 horas. Sí, también tenemos previsto articular con los compañeros universitarios, que también han determinado su plan de lucha con el 13 y el 14, así que vamos a articular una clase pública también con los compañeros de la universidad, que la cuestión de la apertura salarial no es privativa solamente de los trabajadores de la educación, es de todos los trabajadores de la provincia y de todos los trabajadores del país, por lo cual es una disputa que se está llevando a nivel nacional, donde la UNTER también está inmersa en esta pérdida de poder adquisitivo.